Hola mi gente, espero que se encuentren bien el día de hoy. Este es el diseño que te comparto. Espero que te guste. Me regales el like, compartas el video y si no te has suscrito, te hago la invitación que te suscribas, active la campanita y comenzamos manitas a la obra sanitizando, empujando cutícula y removiendo con la máquina el acrílico para entonces hacer la nueva aplicación. Como pueden ver, pues tenía dos uñitas menos. Yo fácil, pues podía pegarle un tip, porque están cortas. Pero pues decidí usarle la forma para escultura, a ver si me dura un poquito más, ¿verdad? Ella estaba en mudanza y pues, sabe que cuando uno pues se muda, el estar abre cajas, cierra cajas, cargando de aquí para allá, pues todo pasa, ¿verdad? Este, son las uñitas de mi amiguita Naomi. Ella siempre está dejando su cariño aquí en mi casita, así que yo le doy las gracias de todo corazón, Naomi, por siempre estar conmigo. Gracias, gracias por el apoyo. Igual que le agradezco a toditos ustedes por su cariño. Yo estoy bien contenta de verla. Quiero saludar a Poesía and Beats, un gran amigo que hace unas bellezas de poesía, unos pensamientos, unas líricas, unos mensajes bien bonitos. De verdad que les hago la invitación. Está también este otro muchacho, Carlos Chagas también. Yassi Chávez, les saludo. Yeliza Jiménez, Francis Pavón, María Cruz San Ismael, temas diversos, Cintia Galeana, mucha gente bonita. Yo pues siempre puedo, ¿verdad? Si puedo, pues le envío saluditos unos que otros. Marisa Shock, Nails Bayra Sema, Maho Beauty Nails, Leslie Makeup, King Man, Limari Negroni, Orga Colón, Patty Nails. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. Beautiful Nails también. Tito Chango también, muchacho. Tiene una habilidad tremenda. Cocina, se recorta el solo. Bueno, ya saben. Saluditos a Megumi Dual System. Yvonne Shinéa. Mr. Mike. Jahas Nail. Angélica Giraldo, Milagros Méndez. Moda Cute. Aquí ven, estoy limpiando el pincel. Ya había colocado la primera perla. Y vuelvo. Este color es de los de, de los que me gané de, mis muñequitas Nails. Yo te dije, mis muñequitas Nails, si estás viendo mi video, te dije que estuve toda una semana usando, me pedían tus colores. Yo no puedo mostrar un video de que me llegó algo, o yo rapidito, mira, me llegó esto que tienes nuevo. Y pues rapidito empiezan a buscar, plan, plan. Y Y Y ya tú sabes. Me piden, me Quiero, quiero usar estos colores. Por lo menos, ¿verdad? Quiero saludar a Nancy Guzmán, a Majo Beauty Nails, a Carito Yáñez, Compras y mucho más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? María Moreno. Denise John 65, Gabriela de los Arcángeles, Carolina de Castro Nails, Martí Velásquez, Joseph G.S. Gaebe Nails, Perla Queens, Karime M. Nails, mis muñequitas Nails. En sí, en sí, toditos ustedes, ya saben. Uñas Lápiz Azuli, Miraisis López, Montoya, Dela Nails, Monique Moore, Patia Arena, McDonnell Nails, Reina Nails, Daniel Mildamor, Andara Kids. Yo, este es el otro gris, que también es de mis muñequitas Nails. Ustedes pueden ver, yo tengo la cámara un poquito, lo puse el video adelantado, pues, porque estaba viendo normal, y como que estaba un poco lenta, lo adelanté un poco. Voy y sigo dándole color, lo vi como por una esquinita, como que le hacía falta color, y luego encapsuló. Y como ya estoy en la recta final, ya se está terminando el videíto, ya lo que voy ahora es encapsular, luego limar. Ella lo que quiere es que le haga, ella es loca con la flor, que yo les digo que es un pétalo arriba, un pétalo abajo, más grande, ¿verdad? Grandes, esos dos más o menos en el mismo tamaño. Y los tres de los lados, tres o dos, lo que te quepan a los lados, pues, van pequeñitos. Y nada, mientes, ya hasta aquí, yo los acompaño, en un placer de mi honor, que les digo por aquí, en mi casita, que Dios me los cuide a todos, que los juicios, y se va a la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.